Tema cero, vámonos entonces. Yo no entiendo lo que hay aquí. No, no, ya no volvemos a ese tema. Vamos a quedar activados. La tercera célula. Este tema tenemos que terminarlo hoy. Lo que es en sí el Espíritu Santo. Y en la semana pasada hablamos de lo que es Dios. Como un predicador. Está predicando ya en Santo Domingo. Espera, felizando, disculpame. Y el hombre tiene como media hora. Digo yo, vea, que ya le doy la Biblia. Y que después como media hora dice. Para comenzar, vamos a buscar el que yo le doy Dios. El mensaje más largo lo oyó en un sitio de papá. Comenzó en Génesis, caminó en Apocalipsis. Ay, padre, Dios mío.